hola grandes amigos del mundo del coleccionismo los videojuegos y las tecnologías bienvenidos al canal y aquí vamos a hacer el tutorial que os he prometido que me habéis pedido tanto de cómo hacer las caídas en picado con nuestro mail morales de todos modos es muy fácil el comando de botones es simplemente correr con el r2 para que se lance por el edificio luego pulsar el botón ls o sea el joystick izquierdo hacia adentro para que haga una caída en picado y por último mantener pulsado el cuadrado y mientras estáis manteniendo pulsado el cuadrado podéis hacer los movimientos con el ls hacia arriba hacia abajo izquierda o derecha para que haga las poses de mail morales y sin más vamos al y vamos a hacer la primera caída y con el disfraz de spider-man de mail morales el que compra a star lee que a todo el mundo le queda bien venga vamos a correr con lanzada picado cuadrado y ahora podemos cambiarlo a lo que queramos volvemos a subir y hacemos otra caída para que podáis verlo ya os digo el comando muy fácil y lo podéis hacer desde cualquier edificio contra más alto mejor así tenéis más tiempo de reacción vale vamos a caer ahora por el borde más alto vamos a ir para allá otra vez ls cuadrado y podemos hacer diferentes poses con mail morales bueno con mail y con spider-man spider-man peter parker vamos a cambiarle un momentito el traje a mail morales vamos a ponerle el traje clásico y volvemos a hacer otra caída un segundito uy me ha saltado transmisiones y eso no es lo que quería hacer vale le cambiamos a su traje clásico y ahora vamos al lío ahora por aquí vamos caída ls cuadrado por el mojar el edificio y ahora vamos a hacer la caída con peter parker para que veáis la diferencia entre uno y otro lo vamos cambiando peter vamos allá vale y ahora toca la caída exactamente con peter igual lo que pasa que en peter tenemos diferentes movimientos lo vemos en tres dos uno caída en picado veis vamos a darle un poquito más de tiempo para hacerlo mejor tenemos este 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 o este yo creo que lo más guay es cuando está con el cubo de rubri jugando e intentando hacerlo una última caída lo que os he dicho con el R2 corremos se lanza solo por el borde no tenéis que azartar ni nada con el LS lo apresionáis hacia adentro y hace la caída en picado con el cuadrado lo mantenemos pulsado y mientras que estamos manteniendo pulsado con el cuadrado le damos en el LS arriba, abajo, izquierda, derecha para que haga alguna de sus poses vamos a cambiar el traje y vamos a colocarle yo creo que es el clásico o un Venom no, Venom no porque se va a ver muy oscuro o le colocamos el de nada clásico y nos lanzamos por última vez para que lo veáis al lío y aquí lo dejamos jugando a Rubik y nos vemos en un próximo videito gente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! y luego